WOOOOOO Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Eyyy Eyyy Ma chéri Francia Colombia Me gusta FRIZ Los DJ no miente Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Se son tuvalo y plan ¿Y dónde está un gigante? ¿Qué fue a poner la tienda? ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, tres! Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? ¿Qué fue a poner la tienda? ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!